Aquí te dejo una herramienta que es top para mejorar tu microbiota y es espaciar las comidas. Y es que cada vez que tú no comes se activa un mecanismo en tu sistema digestivo que se llama complejo migratorio motor, que es como si se activara un camión de la basura que mejora, limpia y deja y repara tu sistema digestivo. Pero ojo, clave, esto solo se va a dar cuando no comes, porque cuando comes esto se interrumpe. Por lo tanto, dos cosas importantes. La primera, tratar de espaciar las comidas entre 6 y 8 horas. Para aquellos que os cueste y que sufráis por dejar tantas horas, ¿cómo debéis de empezar? Comiendo alimentos y evitando productos procesados y alimentos con potencial inflamatorio. Porque de esta manera el sistema digestivo estará mejor, recuperará el adecuado ritmo de hambre-saciedad y este proceso os saldrá de forma natural.